Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Venerable Top, la herramienta que vamos a ver en el día de hoy y que este video forma parte de la serie monitorización o monitoreo en el cual ya hemos visto, hemos visto Vtop y Htop. Pues, ¿por qué Venerable Top? Venerable Top es una herramienta, el nombre en realidad es Top, pero yo le estoy poniendo el Venerable porque es una herramienta que está 100% seguro en todas las distribuciones GNU Linux, por lo menos en todas las distribuciones que no hayan sido construidas desde cero por usted, porque existe el proyecto Lino from Scratch y ahí habría que ver. Pero en todas las distribuciones conocidas al 100% seguras y casi seguras, en las que está por conocer, se incluye esta herramienta. Top, una herramienta que tiene muchos años ya y que aún se mantiene. Como lo dice aquí, bueno, en el lado izquierdo, aquí yo tengo dos ventanas o dos paneles donde en el lado izquierdo pueden ver a Top en tiempo real, la ejecución de Top en tiempo real. A la derecha, la documentación de Top, o sea, ejecutando el comando man-top. Aquí está. Antes de continuar, decirles que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Pues Top, ¿qué es lo que hace Top? Pues visualizar los procesos manejados por el kernel. Y aquí lo podemos ver, es una vista dinámica en tiempo real de lo que se está ejecutando en el sistema. Y también visualiza una información, un sumario de la información de todo lo que está aconteciendo como tal en el sistema operativo, así como una lista de procesos o hilos que están siendo manejados por el kernel. Aquí tenemos todos los tópicos de la documentación, pero por supuesto, nosotros no la vamos a ver porque es una documentación extensa. Estuve buscando si tenía algún sitio web, alguna URL donde se pudiera consultar de manera online esta información, pero no. O sea, el manual sé que está online. Por supuesto, hay sitios que se dedican a esto, pero me refiero a un sitio dedicado a la herramienta. Por lo menos, no lo encontré. Entonces, si usted quiere profundizar en el uso de Top, ir al detalle, entonces con el manual y todos estos tópicos que están aquí, le van a dar toda la información para que se haga un experto en esta herramienta. Nosotros vamos a ver lo más, lo que consideramos más importante. Para ello, lo primero que va, puede usted hacer para familiarizarse con esta herramienta que al principio puede ser algo intimidante, pero que a medida que va profundizando en el uso de la misma, pues va a ver que no es tan difícil de interpretar, de manejar y de obtener información útil. Para ello, como dije, puede consultar el manual que es muy extenso o ir de una forma más rápida buscando la ayuda y para eso presiona el signo de interrogación o también la H. y aquí le va a mencionar algunos de los atajos con el cual usted puede experimentar luego y ver el resultado. Puede ser que algunos atajos no le den un cambio o una idea de qué se trata al inicio, pero bueno, esto también es prueba y error. En el día de hoy vamos a tratar de explicar por lo menos lo principal de esta herramienta. Así que vamos allá, presionamos la Q o escape para volver a la pantalla principal y vamos a iniciar. Pues Top, ¿qué presenta Top? Pues presenta esta parte que es un sumario de lo que está aconteciendo en el sistema. Aquí en la primera línea vemos que en este caso el nombre Top, que es la herramienta que se está ejecutando, la hora, cuántos días lleva mi computadora sin apagarse, en este caso sería dos días, seis minutos, cuántos usuarios están autenticados en este momento y la carga promedio en el último minuto, en los últimos un minuto, cinco minutos y quince minutos. Aquí a tener en cuenta que este valor se debe dividir por el número de procesadores que usted tenga. Por lo tanto, ¿cuándo es preocupante? En mi caso, que yo tengo ocho procesadores, ocho CPU, sería preocupante si el número este es mayor que cuatro. ¿Por qué? Porque sería por arriba del 50% de uso de todos los procesadores. Si es ocho, pues por supuesto le indica que algo realmente grave está sucediendo en su sistema. Pero mientras tenga estos valores que están acá, no hay de qué preocuparse porque significa que el consumo de CPU es bajo. Podemos verlo de otra manera y para ello yo voy a lanzar, por ejemplo, la herramienta VTOP que hemos visto anteriormente y bueno, voy a subir un poquitico acá y aquí, como les decía, pueden ver el uso del CPU que está al 30, 29, 25, no llega al 30%. Por eso este número se va por encima de uno, porque se está aproximadamente entre un 30, no pasa del 30% el consumo del CPU. ¿Cómo podemos también ver esta información? Ahorita lo vamos a ver o lo vamos a ver ahora simplemente presionando el atajo T. Presione la tecla T y puede ver. Bueno, vamos a pasar a la segunda línea para luego ver esta información. La segunda línea nos dice la cantidad de tareas que se están ejecutando o si presiona la H, va a ver el número de hilos que se están ejecutando o que están haciendo o que están siendo administrados por el kernel. Entonces, aquí importante, importante son los procesos zombie. ¿Por qué? Porque un proceso zombie es un proceso que está huérfano realmente. Un proceso que nos da idea. Lo podemos buscar acá. Vamos a buscar la información. Vamos a buscar el estado de los procesos. Lo tengo acá en algunos sitios web. Lo vamos a ver ahora. Y bueno, como les decía, con H, pues cambia. Bueno, me fui para la ayuda, pues es H mayúscula. H, pues cambia entre el número de tareas y el número de hilos que se están ejecutando. Pues acá hay 404 tareas en totales. Una que se está ejecutando, 400 que están sleeping, tres que están detenidas, stoppe, realmente el stoppe, no sé qué significa, y cero zombie. Les decía que cuando hay cero, cuando hay alguna tarea que está zombie, cuando este número es mayor que cero, entonces lo mejor es buscar esa tarea, porque eso significa que esa tarea se ha quedado ahí consumiendo recursos por gusto, porque no está haciendo nada. O sea, esa tarea terminó, hizo todo lo que tenía que hacer y realmente quedó zombie, porque no está haciendo algo, está consumiendo recursos, pero no está haciendo nada útil. Entonces, vamos a ver, yo creo que quería dejar esto de los estados, de los procesos como tal, para más adelante. Entonces, vamos a ver la tercera línea, porque quiero ver acá, comparar con VTOP, y luego vamos a cerrar VTOP, la tercera línea, con esta información que está aquí, la digo, a mí no me resulta tan útil, por lo tanto, si usted presiona la tecla, bueno, con uno, puede ver, todos los CPU, como pueden ver aquí, son ocho CPU, pero esta, si presiona uno, va otra vez al mismo, a una sola línea, o sea, a la información general, del consumo de CPU, pero como les decía, esta información, por lo menos, a mí no me resulta tan útil, así que presiono, el atajo T, para cambiar, esta información, y aquí, me está dando, el consumo, de CPU, total, de los ocho CPU, como les dije, 26%, 30%, lo puede comparar acá, y lo puede, ver, por eso, el LOA AVERAGE, la carga promedio, no es tan preocupante, porque solo, se está consumiendo, el 27%, 30% de CPU, y entonces, como podemos ver, cada uno, el consumo, de cada uno, de los CPU, si presionas, bueno, si presionas de nuevo la T, ve como cambia, la barra, la barrita, como cambia aquí, pues, oculta esa parte, la vuelve a visualizar, en el estado original, siempre con T, y aquí, lo vemos, si quiere ver, todos los CPU, uno, con uno, puede ver, el consumo, de todos los CPU, y aquí, pues, puede ver, que es similar, a lo que muestra, VITO, por acá, entonces, de esta manera, pues, ya puede tener una idea, que cuando usted, cuando usted, lanza, todo, por primera vez, pues, ya sabe, que puede mirar, estos numeritos, que están aquí, para tener una idea, cómo se ha comportado, el sistema, en los últimos 15 minutos, prácticamente, y de esta manera, bueno, si llega a un valor, teniendo en cuenta, todo lo que le dije, que, ve más del 50%, pues, entonces, es de preocuparse, porque hay un proceso, que está consumiendo, muchos recursos, aquí, preocupante, las tareas, zombie, en la segunda, y bueno, aquí puede tener, un resumen, del consumo, de los CPU, o, también puede tenerlo, de manera general, presionando, uno, vamos a la parte, de la memoria, esta es la memoria, física, puede ver, que están, en megabytes, megabytes, pero, como son, tamaños, del orden, de los gigabytes, presionamos, la E mayúscula, y con esto, cambiamos, la unidad, de, medida, en este caso, pasó, a gigabytes, entonces, tengo 31, o GB, y, mejor dicho, porque es, en esta, magnitud, aquí, tengo, 31.2 GB, de memoria, tenemos, 19.8 GB, libre, y, 4.8 GB, usada, ¿dónde está, el resto? bueno, el resto, hay, 6.6, que está, cacheada, está haciendo, buffering, está cacheada, me llama la atención, aquí, que, supuestamente, estos, 4.8, más 6.6, no llegan, a 19, a no, a 12, llegan a 12, aproximadamente, está claro, sí, porque, 19.8, free, pues, de 20, 11. algo, claro, usada, de aquí, pueden ver, que la suma, de estos dos, más, esta, que está aquí, le va a dar, la memoria total, esta, es la memoria swap, como podemos ver, hay 55.6, GBi de memoria swap, 55.6, GBi de memoria libre, swap, prácticamente, esto es bueno, porque quiere decir, que, la memoria física, la memoria RAM, de mi computadora, está, prácticamente, sin usar, y por lo tanto, todas las herramientas, lo que están usando, es la memoria RAM, quiere decir, que, el comportamiento, de la computadora, es bueno, porque, los recursos, que tienes, suplen, los requerimientos, de las tareas, que se están ejecutando, en este, momento, hemos hablado, sobre la RAM, mejor dicho, sobre la SWAT, y, por qué, considero, que para computadoras, de escritorio, sigue siendo útil, por qué, porque, por lo menos, yo, hiberno, mi computadora, si usted no la hiberna, y tiene, una cantidad, de memoria, similar, a esta, o mayor, y nota, que cada vez, que lance, top, no se está usando, nada, de la memoria SWAT, entonces, elimine, la memoria SWAT, aquí, yo tengo, una partición, dedicada, quiere decir, que es una partición, dedicada, de mi disco duro, por lo tanto, es un espacio, en disco duro, que está, por gusto, prácticamente, es demasiado, por lo menos, podría, reducir, este tamaño, a 31.2, GB, pues acá, como les decía, con E mayúscula, puede cambiar, lo que es, la unidad, de medida, de la memoria, y, de esta manera, tenemos, el resumen, por lo menos, en esta vista, que usted puede, modificar, como puede modificar, presionando, F, no solo, la vista, del resumen, sino, también, la vista, que vamos a ver, ahora, del listado, de tarea, pues, si presiona, F, minúscula, F mayúscula, va a ver, como, tiene, cada uno, de estos, campos, o, o, medidores, que puede, incorporar, a esa, vista, aquí, le da la información, de cómo, lo puede agregar, cómo, lo puede seleccionar, es cuestión, de experimentar, un poquito, al principio, le va a ser, un poquito, incómodo, porque, pero, lea, es una cuestión, de leer aquí, interpretar, como pueden ver, por ejemplo, vamos a ver, que, dice, que, ahora, el, por defecto, el orden, de los campos, es por, el porciento, de CPU, si yo quiero, cambiar esto, con arriba, abajo, puedo moverme, verdad, y, simplemente, voy a, a presionar, ese, porque me dice, que establece, el orden, también, con D, o, espacio, lo que puede hacer, es habilitar, o deshabilitar, ese campo, en la vista, de, tareas, por ejemplo, vamos a suponer, que, a mí, no me interesa, el, valor, de, memoria, virtual, o el valor, de nice, value, por ejemplo, yo, le presiono, espacio, o D, puede ser, y ya lo quite, si nota, se quitó, el asterisco, de esta, de la izquierda, quiere decir, que ahora, no se visualiza, en el listado, de tareas, lo vamos a ver, pero además, vamos a ordenar, por quien, por memoria, y para ello, presiono, la S, note, se que cambió aquí, ahora, salgo, y como pueden ver, la columna nice, ya no se muestra, bueno, pues aquí tengo, las columnas, tengo la columna, del identificador, del proceso, la columna, del usuario, esta columna, no me recuerdo, no es tan importante, para mí, estas cuatro columnas, que las pudiera, pues quitar, yo creo, que si son importantes, lo que es el porciento, de CPU, el porciento, de memoria, y el comando, el tiempo, también, no es tan importante, y el comando, que se está, ejecutando, vamos a ver, además, que, si usted quiere, pues, acá vamos a ver, ya ordenamos, por memoria, les decía, que, quiere quitar, toda esta, información, que está acá, vamos a dejar, solo, el video, del proceso, el usuario, vamos a quitar, estas columnas, que están aquí, también, puede, quitar, o agregar columnas, incluso, el time, vamos a quitar, esas columnas, entonces, vamos allá, presionamos, F de nuevo, y vamos a quitar, lo que es, PR, vir, esta, y vamos a dejar, dar esta, y vamos a dejar, estas columnas, que están aquí, como podemos ver, ahora sí, si queremos ver, además, aquí se muestra, el comando, solo, en un modo, bastante simple, ahora sí, queremos ver, un poquitico, más informativo, de lo que se está ejecutando, con C, presionamos C, y como podemos ver, aquí, ya, nos da más información, del comando, que se está, ejecutando, ahora, no es necesario, no es necesario, no es necesario, presionar F, para ir al, a, a lo que es, los medidores, como tal, y luego, sobre el medidor, que decíamos, presionar S, para ordenar, por ejemplo, hay atajos, que me permiten, también, ordenar, por procesador, si yo presiono, la P, aquí, me va a ordenar, o sea, la P mayúscula, aquí, me va a ordenar, ya, por el porciento, de CPU, si, yo presiono, la M, pues, me va a ordenar, por la memoria, M mayúscula, por la memoria, por la memoria, por el porciento, de memoria, eso, toda esta información, que le estoy comentando, está aquí, en el manual, lo puede ver, en el manual, y, le va a dar, más información, más detalles, de esta, de esto, que le estoy comentando, también, es posible, verlo, los procesos, los comandos, en forma de árbol, para ello, presiona, la V, mayúscula, y de esta manera, puede ver, en forma de árbol, puede ver, cuál es el proceso padre, de un proceso determinado, que está consumiendo, muchos recursos, y de esta manera, pues, de esta manera, pues, se puede ordenar, bueno, no, realmente, acá, cuando se presiona, bueno, un V, me doy cuenta, que no se puede, cuando, cuando se ordena, bueno, en realidad, lo que hay que hacer, es, presionar la V, y, esta es V, minúscula, así, V mayúscula, es, a ver, V, V, V mayúscula, pues, no me da toda la información, a ver, ahora sí, es presionar, la V, acá, hasta que se le muestre, así, entonces, la idea sería, buscar el proceso, por ejemplo, en este caso, sabemos que el proceso, OBS, está consumiendo, bastantes recursos, y, yo puedo filtrar, ese proceso, con quien lo puedo filtrar, con O, por ejemplo, y, aquí, en Command, le puedo poner, igual, OBS, y, aquí, nos lo muestra, ¿verdad? Que, el proceso, padre, de OBS, es este, que está aquí, y, el proceso, que está consumiendo, muchos recursos, como lo pueden ver aquí, es, FlatPub, esto, le da una idea, de que, OBS, la instalación de OBS, de FlatPub, no, en este caso, pues, no, es recomendable, eliminar el proceso, o, matar el proceso, padre, ¿por qué? Porque, no está consumiendo, ningún recurso, sabemos que es FlatPub, por lo tanto, lo más recomendable, sería, quitar el proceso, OBS, yo no lo voy a quitar, lo, lo puede hacer, con, con, K, con K, presiona la K, y ahí puede, quitar, el proceso, vemos que OBS, también tiene, otro proceso, más abajo, que es este, que está acá, lo podemos ver, y, por supuesto, aquí, si hay que quitar, este proceso, que es el proceso, padre de este, y también, se terminaría, este proceso, yo no lo voy a hacer, porque si no, se detiene, el video, si, lo vamos a hacer, ahora mismo, con otro proceso, con cual, yo tengo acá, VS, Codium, vamos a buscar, vamos a buscar, con VS, Codium, ahora, como resetíamos, este filtro, con igual, recuerden, que para filtrar, la O mayúscula, o minúscula, ahora, presiono, V, 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 V mayúscula, para volver, ahora la C, hay que combinar, para dejarlo así, y ahora vamos a buscar, vamos a filtrar, recuerden, que podemos filtrar, con O, y, que comando, V, vamos a filtrar, de nuevo, porque, a lo mejor, no lo tengo acá, comando, VS, pues no, a ver, lo tengo acá, si, lo tengo acá, VS, código, vamos a filtrar, con O, comando, voy a ponerlo así, igual a VS, pues no lo tengo, eh, si, debería estar, pero, eh, vamos a ver, aquí, seleccionamos, aquí, y, bueno, les decía que, acá es, código, claro, en realidad, es código, nótese que está aquí, eh, aquí está, código, vamos a filtrar ahora, me acordé, porque lo vi acá, en el listado, de procesos, y, le digo, código, código, acá, está, código, y, como podemos ver, tiene todo, todos esos procesos, aquí, si es importante, por ejemplo, si yo presiono, la V mayúscula, como podemos ver, para obtener, el proceso, padre, y poderlo, hacerle kill, por supuesto, que, por defecto, me va a hacer kill, con la K, y me va a tomar, el process ID, del, primer proceso, o sea, este que está aquí, que es el proceso padre, note, que tengo aquí, el visual, el estudio, código, tenemos un video, sobre este editor, aquí, en el canal, y si yo presiono, enter, vamos a ver, como, le doy enter, de nuevo, y ya no lo vemos acá, eh, ya no lo vemos acá, se fue del listado, de procesos, otra vez, vemos acá, vamos a la lista, de procesos, y que me faltaba, bueno, no solo puede, filtrar por comando, puede, filtrar por el uso de memoria, por el porciento de CPU, puede filtrar por usuario, con un, también puede filtrar por usuario, con un, presiona un, y puede filtrar, todos los, teclea el nombre del usuario, y solo se le van a mostrar, los procesos relacionados, con ese, usuario, vamos a ver, si consiste en de, por ejemplo, yo quiero ver todo, me dice, U, en D, será, no, invalid user, pues, invalid user, eh, sistema de, parece que, por alguna razón, a lo mejor es que, estaba haciendo algo, y ya no está, pero, por ejemplo, podemos filtrar, solo, solo los del, del usuario, y aquí vemos, eh, y presionamos, U de nuevo, todos los procesos, BLAM, ENTER, todos los procesos, ahora, como les decía, importantísimo, ver el estado, de los procesos, y es lo que vamos a ver, a continuación, por lo tanto, si usted tiene algún proceso, zombie, lo más recomendable, sería buscar, por ese proceso, para forzarlo, y terminarlo, por lo tanto, sería, muy interesante, filtrar, por el estado, de los procesos, que es esta columna, que está aquí, pero, ahora vamos a ver, acá, en el manual, lo que es, el estado, de los procesos, y quiero ver acá, sería este, que está aquí, vamos a buscar, esta información, vamos a de nuevo, acá, pues, quería ir a la parte, vamos a ver, voy arriba, quería ir a la parte, de la documentación, aquí, está, no, 2B, no, no es precisamente, esta información, que quería ver, y no, quería ver, dónde estaba esto, CPU, stays, creo que, vamos a buscar, solo por CPU, stays, CPU, stays, vamos aquí, volvemos a buscar, a ver, no, vamos a ver, entonces, porque, si, quería buscar esto, porque me parece, que es importante, no lo tengo acá, no lo tengo, si, si está acá, en el manual, lo que decía, es que, no me da, una idea, acá, de, de, de la parte, o el tópico, donde quiero ir, bueno, vamos a buscar, por IDLE, por ejemplo, para ir más rápido, pues, dónde estaba esto, tendré que, buscar, toda la, la documentación, no es precisamente, lo que quería buscar, era el estado, 6, acá está, toda la documentación, quería ir directo, pero, ahora, no recuerdo, realmente, cómo buscarlo, aquí está, a process status, aquí está, process status, que se corresponde, con la columna, S, process status, D, es, está haciendo, un slip, y, que no se puede, eh, interrumpir, la D, significa, I, significa IDLE, R, significa RUNING, lo que se están ejecutando, acá está, S, que es sleeping, S, es igual, a zombie, S no, Z, Z, es igual a zombie, que es un proceso zombie, ya le comentaba, lo que es un proceso zombie, un proceso zombie, te da una idea, de que hay algo mal, hay una ejecución errónea, y por lo tanto, ese proceso, debe ser eliminado, inmediatamente, no busquen, eliminen, porque, hay un, un problema, con esa aplicación, pues, acá, yo he buscado información, les decía, al principio, vamos a ver, que, que es un proceso, un interruptible, slip, que se marca, con la D, pues, es un proceso, aquí, en el sitio de suces, dice, que es un proceso, que está, esperando, fundamentalmente, por una operación, input, output, entrada, salida, fundamentalmente, eso está relacionado, con escritura, de disco, por lo tanto, no puedes, hacerle kill, a ese proceso, en estado de, no puedes, hacerle kill, porque, no, es susceptible, a esas señales, de, que se le mandan, por ejemplo, con control C, no le puede hacer nada, no es susceptible, a ese tipo de, señales, y cuando, está, haciendo esto, bueno, aquí hay, en, está overflow, hay una excelente, información, dice, que, un proceso, ocurre, este, o sea, un proceso, está en este estado, y, se, se hace, una llamada, del sistema, una, llamada, a la función, del kernel, que, el cual, no es, susceptible, o no se puede, interrumpir, con esta, con estas señales, que nosotros le hacemos, con control C, por ejemplo, que es terminar el proceso, con kill, menos nueve, tampoco responde, es decir, que, no, lo puede, terminar, quería mostrarle, algo más, sobre esta, sobre este tipo, de estado, del proceso, porque es muy interesante, es realmente, interesante, dice, y aquí, tenemos otro, otro, otra información, en este sitio, que dice que, tiene dos, formas de poner, un proceso, que se está ejecutando, en modo, slit, un proceso, puede ser, no interruptible, o, o sea, interruptible, con S, se va a marcar, como S, ahí, si le puedes hacer kill, lo puedes terminar, en fin, o no interruptible, con D, que se marca, con D, por lo general, está, los procesos, que están, en estado D, están esperando, por un evento, y los que están, en estado S, que es, sleeping, como tal, los procesos, que están en sleeping, quiere decir, que, están, en un estado, que si se pueden, interrumpir, pero, que, realmente, lo que están esperando, por un evento, que ocurra, es algo, que, está, esperando, por algo, que está, que va a pasar, y, por lo tanto, está en ese estado, como les decía, en estado D, va a ignorar, cualquier señal, y ahora, yo lo que quería ver, aquí, esta parte, que está muy importante, dice que, lo que sucede, es que, cuando un proceso, está en estado D, quiere decir, que el kernel, está, haciendo algo, es una función, que esa, responsabilidad, como tal, de esa tarea, pasó, al kernel, como pasó, al kernel, se está ejecutando, algo, a bajo nivel, y como se está, ejecutando, algo, a bajo nivel, no se puede, interrumpir, y por qué, no se puede, interrumpir, porque esto, está hecho, y diseñado, así, de esta manera, precisamente, para evitar, una corrupción, de datos, imagínese, que usted, le pueda, decir, a una tarea, a una responsabilidad, que se está ejecutando, en el kernel, que no, ahora termina, pues, en algún momento, puede provocar, una corrupción, de datos, además, de que puede ser, también, un problema, de seguridad, de consistencia, en fin, esto traería, dejado, muchos problemas, relacionados, con, la ejecución, de su, herramienta, ahora, aquí vemos, que los procesos, zombies, era lo que, les decía, un proceso, zombie, con aquellos, que ya, terminaron, su tarea, pero, que, el proceso, padre, fundamentalmente, ha, ha terminado, de una manera, inesperada, por lo tanto, como el proceso, padre, terminó, de una manera, inesperada, él, se quedó, huérfano, el proceso, ese, se quedó, huérfano, se quedó, ahí, consumiendo, recursos, y, no tiene, razón, de, estar ahí, porque, ya, terminó, su tarea, esto, es una señal, como le decía, de un código, que, con, errores, entonces, bueno, ya, esto es importante, filtra, por el proceso, zombie, como puede filtrar, por un proceso, zombie, igual, con, con, o, acá, o, y le decía, con s, igual a z, no tenemos ningún proceso zombie, con, o, s, igual a d, por ejemplo, tenemos, no tenemos ningún proceso, en estado d, en estado sleeping, vamos a ver, o, z, digo, s, igual, a s, si tenemos, proceso en estado sleeping, como podemos ver acá, ahora, sleeping, sleeping, ya vemos, que lo que era, que está esperando, por un evento, y, por último, quería ver el estado, idle, idle, que es idle, pues, les decía, realmente, busqué información, tratar de tener una información, lo más, clara posible, posible, pero, no, encontré ninguna información, clara, y, lo mejor que encontré, fue, en la documentación, del kernel, donde dice, que un proceso idle, un proceso está idle, cuando, se quiere, ahorrar, energía, esto me da la idea, de que, por ejemplo, usted tiene, eh, varios procesos abiertos, aquí, en este caso, tendría, tres aplicaciones abiertas, que pueden lanzar, más de un proceso, y, qué pasa, que, si yo estoy aquí, trabajando en el navegador, puede ser que, aquí, este navegador, Chromium, no lo esté usando, entonces, el sistema, el, el operativo, el kernel, como tal, se da cuenta de eso, y, con el objetivo, objetivo, de, ahorrar energía, lo manda, a estado idle, el proceso está ahí, el proceso está, como, en ese estado, un estado de hibernación, pudiéramos decir, para, ahorrar energía, pero, además, para, ahorrar recursos, de la computadora, esto, me da, también, una idea, de que, esto se combina, con la SWAT, toda la memoria, que esté usando, los procesos idle, se mandan, para la SWAT, inmediatamente, y, están allí, entonces, si yo voy a usar, otra vez, el navegador, enseguida, el proceso, ya, pasaría de idle, a un estado, de running, esta, es lo que me da, la idea que me da, la idea que me llevo, sobre esta información, sobre este estado, no quiere decir exactamente, que sea así, pero, me da esa información, o sea, me da esa idea, porque he tratado, de buscar información, sobre, este estado, específicamente, y, lo mejor que he encontrado, es, en la documentación, del kernel, que más decirle, de, bueno, que más decirle, yo creo que hemos cubierto todo, hemos cubierto todo, hemos cubierto los filtros, hemos ordenado, por CPU, por memoria, hemos terminado un proceso, ya tenemos, la información general, de nuestro sistema, yo creo que con esto, es suficiente, para poder monitorear, su, su sistema operativo, poder monitorear, las aplicaciones, que se están ejecutando, y de esta, forma, tener una idea, si hay algo, algún comportamiento, erróneo, de alguna, de las aplicaciones, y bueno, tomar medidas, correctivas, al respecto, esto es lo que quería, mostrarle, en este video, así que nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres.